Carmecita, no es una consigna ni tampoco una olvidación, pero le recuerdo que el señor Luis Macías, ¿tú se acuerda de él? Claro, pues ese señor que es tan conversador y tiene ese perrito mini pincher que es una ternurita. Está de cumpleaños, 95 años está cumpliendo y hay que celebrarle. Ese señor es un roble Luis, pero venga más bien llenamos la minuta.